La anaconda es una serpiente no venenosa que habita en América del Sur. Es una de las serpientes más grandes y pesadas del mundo, pudiendo alcanzar hasta los 10 metros de longitud y pesar más de 200 kilogramos. Es una depredadora solitaria que se alimenta principalmente de animales acuáticos, como peces y caimanes, aunque también puede comer aves y mamíferos.